Me da cuenta yo también, sino que, no sé, hay un movimiento raro últimamente. Bueno, pues tendré que volver, yo vivía por allí, yo, con mi Vansting por ahí vivía antes. A ver, esa zona está bien, solo que, no sé, hay un movimiento extraño últimamente. Ya se dará cuenta si vuelve. Volveré, volveré, porque por allí estaba mi familia, voy a ver si quedan por allí o se fueron. He estado un par de años en el monte, en la montaña, viviendo solo. Pues ya le digo. A ver, no... Algunos tienen miedo cuando puedan ir por ahí, yo voy bastante tranquilo, no le voy a engañar. Bueno, pues tampoco hay mucho que me puedan robar, así que... Ya, en ese aspecto no se preocupe. Pues bueno, no le voy a robar tampoco mucho tiempo. No, muchas gracias, de verdad. Voy a ver si me muevo por aquí, conozco un poquito al caballo, que ya se empiece a acostumbrar a mí y nada. A ganar dinero y tú. Es un caballo muy tranquilo. Solo... Lo único que tienen que tener cuidado, a lo que más miedo le suele tener es a todos los caballos. Lobos y poco más. ¿Y pumas? El pumas... El puma empieza a correr que da gusto, ¿eh? El caballo. Sí, lo malo es que te tiene antes, ¿no? No, 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 no. Corre, corre, corre contigo encima. Mientras que el puma no esté muy cerca, corre que da gusto. Ah, perfecto. Perfecto. Pues nada. Ahora hay que probarlo entonces. Sí, 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 sí. Lo que sí que le da mucho miedo son los lobos. Yo ya lo descubrí por las malas. Ah, amigo. Bueno. Menos mal que tenía una escopeta y bueno, una vez que hieres... Eso, porque para armas mejor Blackwater de momento entonces, ¿no? Eh, sí, cuando... Un rifle para cazar y eso, que el arco ya sabes. Eh, yo te recomendaría... Depende. Si quieres para cazar, sí, un rifle. Si es para defensa, una escopeta y... Sí, no, no. Pero en principio para cazar. Pues entonces sí, un rifle, un rifle. Muy bien. Pues nada. Voy a dar un paseo. Sí, sí, sí. Muchas gracias por todos. Nos vemos por aquí. Chao, usted. ¿Cómo me gusta la voz de ese hombre? Me gusta muchísimo. ¿Dónde está mi tot? Tot, querido tot. Que parece un caballo, pero en verdad señala muerte. Y es la muerte. Pero en alemán. La muerte errante. Sé que me estoy muriendo de sed, pero es que no tengo agua en la cateplora. El primer río que... Que... Pille voy a... ¿Qué le ha pasado a mi caballo? Que está medio... Medio telele. Ok. 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 Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo tanto, pero soy buena gente ¿No? Si total, será por dinero No 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 Buenas Buenas ¿Cómo estás? Buenas Buenas, hombre Uy, espérate que me he ido un poco Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta Ah, vuelta Tú dale, tú dale No, ¿qué haces? No, no, no Espérate, ¿puedo hacerlo con el otro? Sí, inténtalo, inténtalo Sí, inténtalo Puedes, dale, tú dale Pero Hostia, le explico ¿Quieres ver algo más divertido? No, yo quiero Pero, pero Usa el lazo Usa el lazo Eh, yo quiero el lazo El lazo, mira, mira, lo que te enseñé, hija Mira, mira, mira Eso parece otro de cosa Mira, hija, mira, hija Eso Buen domado tiene que usar bien el lazo No, sí, sí Mira Creo que va a ser más Por cierto, vía Menos mal Menos mal que Que hice lo de Lo del Kentucky negro, eh ¿Sí? Ya está vendido Uy Oye, que se te va a enredar, eh Eso ya es un poco raro, vía Se te va a, se te se... se te Se te va a enredar el lazo, eh Ay, mi cuchillo Pero, 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 ¿Dónde vas a meter el arma? Eh, per... Ehm... Ehm... ¿Ehm? Ehm... Buena suerte Para sacarlo de ida, la verdad Escuchame, escuchame, Henry ¿Qué he dicho el hombre? ¿Has quedado satisfecho? Sí, 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 De hecho, de hecho va a volver a nuestro... A nuestro establo Qué bueno Me alegra, me alegra ¿Tú tienes el establo o eres tu hija? Porque sí Pero yo trabajo con mi hija, la verdad, sí Con mi hija Oye, yo le escucho a que le rumore Bueno, trabajo para ella, ya en la cefa Que le alcalde de Blackwater, uno de borracho ¿Cómo? No sé exactamente qué has dicho en la última ¿Es jefe de tribu de Blackwater, le alcalde? Sí ¿El alcalde borracho? Él mucho de borracho ¡No, pero cala de esto! Pero... Hombre, pues ¿Es Junta? Estamos entre amigos ¿A qué chifing? Tú, mexicano, eres, tienes de alcalde Te he conocido hoy, Junta No sé si te puede llamar amigo, ¿sabes? Como para decirle borracho al alcalde Yo no le dije de borracho Yo solo ve todo lo de botella que tiene ahí Es que mientras esperábamos la respuesta Pues investigamos un poco Y había ciertas botellas por ahí escondidas ¿En serio? ¿Lo sentáis todos? No sé yo, ¿eh? No sé yo Yo creo que tiene que de restart y de hacer elecciones Oye, vía, me estás dejando, me estás dejando boquiabierto, la verdad Joder, macho Qué control de las armas, ¿no? Sí, sí, sí Es increíble Es que no enseñé mejor Mira con el cuchillo, mira, mira con el cuchillo A ver ¿Qué duelo con cuchillos dice? ¿Cómo? ¿Duelo con cuchillos? ¿Tú quieres uno de duelo con cuchillos? ¿Han dicho un duelo con cuchillos? Junta, deja la violencia Ha sido duelo con cuchillos Deja la violencia Será un duelo con cuchillos No, yo no quiero el duelo del cuchillo De hecho, le corta Sí, pues la verdad Bueno Qué silencio así como de repente, ¿no? ¿Ya? Es que Yo, yo, yo he aprendido por las malas que si alguien está hablando de duelos y luego hay un silencio incómodo, mal vamos, ¿eh? Es verdad Vamos de México a matarme... Meriposas Ah, sí, menos mal que ha terminado la frase, la verdad Sí, sí, porque se quedó en matarme yo, puta Sí, digo, bueno, a ver Esa es de broma, amigo Sí, sí, sí Bueno, pues Ay, Dios Pues se ha quedado buen día Me preocupo, ¿dónde estará el rascabuche? ¡Ah, yo la acabo de encontrar! ¿En el duelo? ¿Ah? Sí, mientras volvía la he encontrado ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? Pues yo qué sé Se estaba yendo de... Se estaba yendo por ahí No le he ido a preguntar tampoco Hombre, ¿por qué no viene a barrer aquí? Para eso le paga chilo ¿Cómo está todo lleno de cristales? Pues a lo mejor se ha ido a... No sé, es que como... Es que lo rompí yo sin querer Ah Ha ido a barrer en... Así como dato Y esa maravillosa placa que tienes Porque ahora soy la Marshall Sí, la Marshall de papel Bueno, pues te queda muy bien el papel de Marshall Cuidadito como le hablas a la Marshall, Wolf De hecho, tengo una misión super secreta y tengo que vigilar Ahora vuelvo ¿Qué le estás diciendo a un oficial? Un vídeo Espérate que está... Está vigilando la Marshall Va a ir a salir otro disparo de ahí, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Dónde está la Marshall? ¿Dónde, coño? Ahí está, expectante Vigilando la Marshall ¿Está vigilando la Marshall? Sí, 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 mírala, mírala Ah, mira, 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 mira Se la da bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué puntería tiene esa niña, de verdad! Aunque no le afectaría Porque tiene el sol en contra No Ya, ya, ya La verdad es que... La verdad es que... No es por decir nada, Henry Pero te tiene de tiro al blanco con los panes Eso te voy a decir yo Oye, ¿pero quién come pan ahí arriba? Porque yo ya me estoy preocupando Yo te lo revía, no lo he visto A lo mejor sube pan para darle a la paloma, qué sé yo Un buen punto Un buen punto Pero es un pan un poco duro Parece una piedra, ¿no? Como cinco días de viejo de pan Yo menos mal que... Que ya vengo preparado Yo ya estoy curado de panto Yo ya estoy curado de panto Por Dios, tía Otra cosa no Pero como de barro Cada vez que me toca subirme a su caballo No, no me tiene mucha estima, que digamos Y sigue Prepárate que creo que viene otro pan ¿Dónde? Ahora la he perdido ¿Dónde se supone que está? Entierraré mi no de caballo Tío, que ahora soy yo, el ciego Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, vía Que le revisen las piernas Que le revisen las piernas Ture bien, ture bien ¡Pero valorate un poco! Mira el sheriff, mira el sheriff Viene el sheriff Ture corta Mira lanza el pan ese sheriff también, ¿no? Mira, yo, como me lancé un pan Yo, yo ya me descojono, ¿no? ¡Choc! Buen día ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Oye, ¿vosotros estáis viendo el humito también? ¿Esto es el sheriff? Eh, un moro Eh, sí Eh, por supuesto Es hace rato, de hecho Ah Ah, sí Sí, soy como una Porque hay Se llama de chimeneo Ahí no hay ninguna chimenea Como querés, no Eh, ¿no? Sí A ver alguna salida de algo Que tiene ahí, este ¡Me andas liando ya! Jefa de vía Tú mira si ahí hay chimenea De chimenea de palo de fuego Toma ¡Uh! Excel No me ha dado leche tiene caballo No, sí, 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 sí ¿Está bien usted? Sí, 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 sí Hombre Uy, ¿cómo estáis? Bien, 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 bienvenido ¿Qué tal? Caballo los saludos primero ¿Qué tal? Uf Existencia médica y un doctor al frente, hombre Ah, sí, lo empujó solo De hecho Pero bien, bien Ah, bueno, bueno Me ha acercado un poco Eh, no es malo Sí, no, a veces pasa Pasa más de lo que debería Sí Sí La verdad es que pasa mucho Yo es que me estoy esperando todavía el pan para equiparlo Yo también soy eso, ¿sabes? O sea, yo estoy, es que solo me lo lanzo cuando estoy de espalda, ¿sabes? Pues si estoy de frente no sé Pues si estoy de frente no sé Ahora le viene ¿Cómo? Buena cagada, venga Se va a cagar, dijo Sí Se va a columpiar el tamarindo Venga Que vaya bien Hombre, lávate y te lavas ahí en el río mejor Que salga todo bien Yo cagaré, río Claro, claro Cagan en el río Hostia, yo lleno yo la cantimplora, ¿eh? ¿Cómo vale? Pero qué sé Cuidado, no te voy a salir con sorpresas, Romy Tú, tú, tú lleno de cantimplora de río Sí Tú eres de verdad Tú eres poco inteligente, ¿eh? Cuidado, no te sale con sorpresas, ¿eh? Puede ser el tropezón Tremendo tronco ahí flotando Si tú le encuentras de mai, tú no le preocupo, ¿eh? Ya no veo más del río Me debo de preocupar de que ya no veo vía Río, arriba siempre Sí, no, se ha ido con fin aquí Mira, mira, ahí Iré más para arriba del río Claro Lo más arriba que se pueda Sí Sí, porque ten en cuenta que eso arrastra, ¿eh? Eso arrastra Sí, claro Eso poco a poco va teniendo Va teniendo condimento, ¿sabes? Deben estar los regalitos de chilo por ahí flotando en este lago, ¿eh? No, ya te digo yo De medio mundo, en verdad Claro, totalmente Claro, la pregunta es Yo cada vez hay más niños en Blackwater Sí, ¿verdad? Sí, sí Creo que no tienen colegio o están en vacaciones Eh... No, es que creo que todos son huérfanos, pero... Tienen padres, creo Sí, en general, así, en plan... Pero creo que... Cerró el orfanato porque... Pobrecito Sí, están todos... Están todos fuera, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado Digo, no diría nada más lo de ellos, pero... Pero cada vez veo más niñitos No, no, sí, bienvenidos, ¿eh? Cuidado Cuidado, mientras hay que el caballo ese... Sí, sí Vale Finn ha vuelto, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Oliver! ¡Mirala! ¡Ah! ¡Es Oliver! ¿Estás cómoda ahí arriba? ¿Qué pasa? ¿Estás cómoda? ¿Cuántos años tiene el niño? ¡Da! Ah, bueno ¿Por qué? No, no, pregunto eso Estar cómoda, hay que poder observar perfectamente todo ¡Muchas gracias!